¿Qué hubo? Esta es la prensa. El diario de los nicaragüenses, dice aquí, está un titular. ¿Ustedes anuncian en la calle estos titulares? Sí, vendió la prensa. ¿La prensa? ¿Cuántos años vendiendo la prensa? Ya, eh, tengo tiempo de venderla. ¿Más o menos? No, tampoco tengo tiempo de vender la prensa. Cuéntenos, ¿qué valor tiene este periódico? Tengo hasta 15. ¿Y antes cuánto valía? Como 10 pesos. ¿10 pesos ha subido el precio de esto? Sí, ha subido 5 pesos más. El hoy que valía 3, no importa, 10. 10, ha subido. Pero la cantidad de papel que notamos aquí es poca, no traen mucho contenido. Sí, es poquito. El día viene, el día me viene, el día me viene. En vez de cerceado, con esto, por ahí. ¿Cómo les ha afectado a ustedes la tecnología, hablando de los celulares, que se encuentra toda esta información? Bueno, realmente nosotros estamos recortando demasiado, porque lo que hablan de celular y ya no lo compran la prensa, porque la gente dice, no, con eso yo me voy, entonces ya no lo pueden comprar. Claro, tenés el teléfono, tenés toda la información. Sí, la información, entonces el borseador pierde de vender el periódico. ¿En el caso de ustedes han perdido bastante? Sí, han perdido bastante de veraje. Se perdió bastante. ¿La tecnología lo ha desplazado? Sí, todo. ¿Y cuántos diarios se mueven? Nosotros tenemos 34. ¿34 periódicos diarios? Sí, sí. ¿Y ustedes cómo ganan? Ganamos 2 pesos por periódico. ¿2 por periódico? Y el hoy ganamos menos. ¿Quiere decir que 34 periódicos por 2? Sí. ¿No andan ni en 100 pesos? No, no sé. ¿Ni 100 pesos se ganan, hermano? No, no ganamos. Que si se pide el periódico, no se gana nada. ¿Y usted recorre todo cortable y ya tiene sus clientes? Todo cortable es de garro. De garro por el este nuevo. De garro por otra que es una pared. Y ya no, porque hay todas las leyes de cortable. Yo me lo que no caminé es el cerro y el sandío. Porque ahí una niña de acacia no llegué. Y yo en esta zona para acá también no pude. Entonces yo no voy por eso porque hay muchas manos rápidas. ¿Sigue vendiendo ese periódico? Sí. ¿Y los titulares lo dice? ¿Ah? ¿Los titulares? ¿Los anuncian acá ahí? Sí, los anuncios. La prensa, pues. Ok.